Señoras y señores, hacemos el llamado a la niña Luz Ángela Rojas Cristo. Ella representa Alto Papa Rosa. Luz Ángela Rojas Cristo, baila San Juanero Velense. Luz Ángela Rojas 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 Señoras y señores, continuando con la programación, tenemos las preguntas a las candidatas al 21º Reinado Municipal de San Juanero Velense 2013. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!